El espectador que ha llamado ya ha dicho si ellos cogieran el tren, hombre, pues sí que tiene su parte de razón. ¿Sabes el problema? Que los políticos viven en su burbuja. Ni cogen el tren, ni cogen el metro, ni cogen nada. Pero la alta velocidad sí que la agafen. No, el taxi sí, pero claro. La alta velocidad funciona. Ah, no, claro, el AVE, claro, el AVE sí, el AVE sí, el AVE sí, pero además no van tampoco en turista, no, no, van en el bueno, ¿no? No, 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 perdona, si los políticos están, son los representantes del pueblo y están para servir al pueblo, que pasen por lo que pasa al pueblo. Y entonces para ir de Mataró a Barcelona, un señor que sea diputado de la Generalitat y viva Mataró y venga a Barcelona al Parlament, que cojas Rodalías. No, 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 no me hagas así, no, no, que cojas Rodalías. Es que eso ya lo fan, ¿eh? No, no, perdona, no, no. Ya lo fan muchas personas, eso. Y encima, que no cobre dietas por desplazamiento. Que se saque, no, 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 que se saque un bono tren, como se saca la gente a la que dice que representa. Pero sabemos que eso es imposible, Villanueva. ¿Cómo que es imposible? Eso es imposible. Disculpe, no, no, no. Es imposible porque nos han metido en la cabeza que el político, oh, es que si va, mire, el 99,9% de los diputados que en el Parlamento de Cataluña o en el Congreso de los Diputados en Madrid no los conocen ni en su casa a la hora de comer. Venga, otro. Porque sacando a los que salen en la tele a dar algún mitin, la gente no sabe ni quiénes son. Y por lo tanto no hace falta ni que lleven guardaespaldas. Porque estás sentado al lado de un diputado o diputada y no sabes que son diputados o diputadas. Y por lo tanto pueden ir sentados. Pero un político, si quiere saber lo que le pasa al pueblo, tiene que vivir como vive el pueblo. Pero cuando tú estás cobrando 4 y 5 mil euros al mes y no coges ningún transporte público, ni tienes ningún problema para llegar a fin de mes, ni tienes entonces... Eso es racismo, de algún tipo, pero es racismo. La discusión del político son las payasadas de turno de que déjeme acabar, de si usted ha dicho esto, el otro ha dicho lo otro, que si usted es un comunista, que si usted es un fascista, que si yo llevara esto lo haría bien, que si yo llevara chorrada, chorrada y tomar ruedas de pelo a la gente y al pueblo. Porque lo único que hacen es tomarle el pelo al pueblo. Porque dicen servir al pueblo y solo sirven a los amos del cortijo. Porque las leyes que interesan para los bancos se hacen en dos días y se aplican al tercero. Las leyes que interesan a las energéticas se hacen en dos días y se aplican al tercero. Las leyes que interesan a las gasísticas se hacen en dos días y se aplican al tercero. En cambio las leyes que están para el pueblo tardan dos años en nacerse y se aplican con siete años. Es decir... ¡Es mágica! Tomadura de pelo. Del primer día al último. Y no están ahí para servir al pueblo. Así de claro. Y ya está. Y mientras la gente no entienda eso, pues seguiremos con la putrefacción, la basura y las cautelas que seguimos teniendo hoy en día. Señor Villarroya, ¿me permite que le diga solo una cosa? Es decir, un político puede gestionar perfectamente desde su despacho teniendo unos buenos asesores que le digan la verdad. Porque muchos... ¡Mientes! Muchas de las gestiones... El asesor no le dice la verdad porque el político no quiere escuchar la verdad. Porque el político de hoy en día lo único que quiere escuchar es la encuesta electoral si va a ganar las elecciones o no las va a ganar. Pero el político no le hace falta que un asesor le diga la verdad del pueblo. El político tiene que vivir como el pueblo. Porque ya que dice que sale del pueblo y dice representar al pueblo, tiene que vivir como el pueblo. Y si a un señor le dice que yo puedo vivir con mil euros, que viva con mil euros. Y no esté cobrando cinco o seis mil euros. Así de claro. Vamos al teléfono para... ¡Suscríbete al canal!